Esa lina y andabitza, hora y mozela y bebea, herrita rosa comenta, y su barrixto sopea. Escarada en el rezo, engañatuz en ordea, herrita rosa comenta, y su barrixto sopea. Escarada en el rezo, engañatuz en ordea, herrita rosa comenta, y su barrixto sopea. Escarada en el rezo, engañatuz en ordea, y su barrixto sopea. ¡Nosotros, engañatuz en ordea, herrita rosa! ¡Nosotros, engañatuz en ordea, herrita rosa! ¡Nosotros, engañatuz en ordea, herrita rosa! ¡Nosotros!